hola cómo están bienvenidos a otro vídeo pues hoy le vamos a hacer un mantenimiento a la pc como pueden ver aquí la tengo es una dell una optiplay a 780 vamos a dar un mantenimiento usualmente esto cobran como 40 50 dólares en un técnico lo que tú que tú lo puedes hacer en la casa tenemos que comprar el electronic dusters usualmente esto lo venden en lugar de electrónicos pero tú lo puedes conseguir aquí en los estados unidos en una tienda de a dólar esto vale un peso como pueden ver ahí tiene la para computadoras para kit boards para laptops para printers eso tiene para todos sólo cuesta un dólar le vamos a enseñar cómo es el procedimiento y let's go ok ahorita vamos a abrir por ejemplo aquí esta computadora aquí tiene el el género donde se le jala automáticamente automáticamente bota el papá sólo lo que vamos a hacer es soplarla con el electrónico ser está mi cara ayudándome lo que yo vamos a hacer lo que yo tengo ya el aire comprado para ahora vamos a soplarlo ahora vamos a soplarlo ten cuidado papi como vieron puede ser lo que está saliendo ok vamos a sacar esto vieron todo lo que está saliendo ahora vamos a seguir le dando porque bueno como pueden ver ya quedó esto ya limpiamos el casi todo limpiamos el procesador la memoria que más ya se está acabando esto no tiene mucho aquí también ya está al frente tenía mucho polvo ya está todo limpio acá el modo de borr el hat-try el hat-try como pueden ver eso es me costó solamente dos dólares lo pueden ir a buscar a la tienda de dólar o si quieren lo pueden comprar una tienda de electrónicos mucho mejor son más grandes y más potentes bueno pues ya limpia mi computadora que tenía mucho polvo ya no tiene su modo de borsta limpio acá el modo de borr el hat-try la fende lo se llama el ventilador del procesador también está limpio todo está limpio ok pues ya terminamos por hoy ya lo limpiamos ahora este la voy a poner para atrás y la voy a conectar eso fue todo por hoy bueno eso fue todo por hoy espero les haya gustado el vídeo y les sirva de algo ya saben pueden ir a comprar sus botes en la tienda de dólar o una tienda de electrónicos y limpia su computadora si se ahorran estar pagando 40 o 50 dólares bueno pues si les gustó el vídeo suscríbanse comenten y nos vemos hasta el próximo vídeo good bye